Y desde no solamente el mundo político, también desde el mundo intelectual, ya en las calles se comienza a hablar de esta tensión por este doble discurso que existe entre lo que dice María Corina Machado, que dice que va a ser presidenta, no sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde. Y lo que dice este señor Edmundo González Urruti, incluso profesores de la Universidad Central de Venezuela. Estoy hablando precisamente de Atilio Romero, que también estuvo aquí en los estudios de LaIguana.tv, en el programa de Clodobaldo Hernández, cara a cara. Él también, profesor, arquitecto de la Universidad Central de Venezuela, estuvo conversando sobre esta, así lo llama él, campaña dual, campaña dual, interesante categoría. De estos candidatos que se observan actualmente en el sector de la oposición, hablando específicamente de Edmundo González Urruti, hablando por un lado de esta presunta candidata, María Corina Machado, inhabilitada. Dice este profesor de la Universidad Central de Venezuela que se trata, estoy citándolo textualmente, de una campaña doble discursiva, en el sentido que hay una operadora en campaña con un discurso y un operador en medio con otro discurso. Entonces, dice el profesor de la Universidad Central de Venezuela, Edmundo, dice que la transición va a ser pacífica, supuestamente si gana las elecciones, mientras que María Corina Machado dice exactamente lo contrario. Entonces, no solamente candidatos presidenciales y no solamente José Brito, vamos a citar a otros que estuvimos aquí en los estudios de la Iguana esta semana, sino también desde el mundo académico están diciendo, epa, compadre, ¿aquí qué está pasando? Comadre, ¿de qué se trata todo esto? ¿Un delito electoral? ¿Un delito moral? Escuchemos el análisis de este profesor universitario Atilio Romero de la Central. Adelante. Ahora, también hay un problema que es que estos partidos están divididos, ¿no? Es decir, hay una D que está con la plataforma unitaria, hay un Copey que está con la plataforma unitaria, hay una Primera Justicia con la plataforma unitaria, y hay otros partidos con esas denominaciones que son los que están como candidatos. Claro, ese es un problema que tienen el PCB, de repente, Tupamaros, AD, Copey, Voluntad Popular y Primera Justicia, que sus tarjetas aparecen del lado, vamos a llamarlo oficial, pero hay sujetos que no se reconocen. Ahora, si tú te vas directo a la gente y la gente dice, yo voy a ir por AD y voy a votar por AD, ¿por qué tarjeta voto por AD? ¿Qué puede suceder? Que con esa batalla al interior de la plataforma unitaria, es ADECO, es Copeyano, es Nuevo Tiempo, decidan nostálgicamente, hay que reconstruir la cual. ¿Qué sucedería? Y eso habría que medirlo, pero tengo una encuesta para saber cómo ese discurso está penetrando. Pero es un discurso claro, nítido, que se opone al discurso de Edmundo González. Por eso, algunos operadores políticos empiezan a decir cada rato que Bernabé va a sacar patadas a Edmundo Martínez y se va a apoyar a Edmundo porque sabe que no hay manera y tal, o viceversa. Pero en el centro, o sea, esa posición vamos a llamarla de ruptura, que es la de Edmundo González y María Corina, y esta posición que llamamos reconstructiva, que es la de Edmundo Martínez, exugente, están siete candidatos más que yo ubico en la oposición emergente. ¿Cómo los clasifico? Audazmente, porque no he hablado con ninguno de ellos, sino por hipótesis. Hay dos que están trabajando para la presidencia, Eccarri y Bernabé Rousseff. No sabemos cómo iba a hablar, bueno, en el momento que estamos, él amenaza con hablar hoy, no sé si qué va a decir. Exacto. Pero en principio, él dice que sigue, no pelea con nadie. Después tiene tres candidatos más, que mi lectura es que están trabajando para ser gobernadores. En Tachir, en Zulia, y en Monávergas, es decir, Brito, en Monávergas Oriente, Ceballos en Tachira, y Fermín en Zulia. Y este otro candidato, Enrique Marque, también. Es Enrique Marque. Enrique Marque. Y dos candidatos que trabajan para su presencia parlamentaria, Fertucci y Fermín. Ok. Entonces, esa emergencia está construyendo bajo la idea general de lo que se llama acumulación de fuerza. En vez del camino suma cero, el camino suma variable, que se dice en teoría de juego. Entonces, que es el debate sustantivo que hay en la oposición. O la cosa le va a cambiar ya, la insurrección. O hay que acumular fuerzas para ir sumando. Un modelo de la estrategia de acumulación de fuerza exitoso es fuerza vecinal. Fuerza vecinal tiene los alcaldes de Baruta, El Atillo, Chacán y otros más. Por eso considero que la salida de fuerza vecinal del Plataforma Monetaria Democrática es un golpe notable. Que se haya ido Ecarri es aún peor, ¿no? Porque cuando tú percibes los discursos que se están moviendo en las redes, Martínez, Ecarri y María Corina tienen alta disimilidad. Ahora, un elector normal, ¿cuál va a escoger? ¿Cuál cree él que puede ser aquel que le pueda ganar?